Y viene con ejemplos, ejercicios, complemento de régimen, que es el complemento de régimen O algunos lo llaman de otra manera, suplemento, eso ya se ha quitado Le van cambiando el nombre, de vez en cuando, y así se mantiene a la moda Hay verbos que se dice, o que los que saben dicen, que rigen preposición Que necesitan una preposición para tener un sentido completo o simplemente tener un sentido distinto Por ejemplo, el verbo contar, cuento ovejas, puede funcionar de dos maneras y tiene sentido distinto Cuento ovejas, es que yo cuento una, dos, tres ovejas, y ovejas serán el complemento directo Pero si yo digo, ah, ya sé que se me ha olvidado de los circunstanciales Cuento con Paula para que estudie El de finalidad y el de causa, se me ha olvidado de los circunstanciales Ponlo por ahí, esto sería de finalidad y de causa sería, lo hizo por dinero, por ejemplo ¿Eh? ¿Con Paula qué sería? Complemento de Regina El verbo tiene un significado distinto Cuento con Paula y que digo que creo que va a estudiar Que yo creo que va a estudiar Como va a estudiar, cuento con él Que va a venir, que va a hacer lo que sea ¿Sí? Y un montón de verbos que son así Vamos a ver cómo reconocerlo Si yo te digo, yo hablo Sería una sorpresa si yo fuera mudo ¿Vale? Pero yo no soy mudo Entonces si yo entro por la puerta Vamos a hacer un poquito de, si nos reímos por lo menos Yo me salgo Entro y digo, yo hablo Tú que me preguntas ¿Eh? Yo hablo ¿Tú qué piensas? Este tío está loco Yo hablo De De la fuerza Este me compró un libro de los Jedi ¿Vale? Entonces, este verbo Requiere de una preposición Un complemento Para tener significado completo ¿Vale? ¿Cómo? Que necesita De una preposición Para tener significado completo Por lo menos en este caso Pues a este complemento Se le llama complemento de régimen ¿Cómo se reconoce? Si digo yo hablo Tú que me preguntas Yo hablo Tú que me preguntas ¿De qué? ¿De qué hablas? Pues esa preposición Es la que indica Que hay que poner una preposición detrás Para conocerlo ¿Qué pasa? Que muchos verbos Tienen el doble uso ¿Vale? Pues yo también puedo decir Yo hablo Inglés Oye Saidú ¿Vale? Yo hablo inglés Aquí inglés sería Complemento directo Yo te digo Que tienen el doble uso Aquí es complemento de régimen Y aquí es complemento directo ¿Por qué no? Ya la preposición Vean más verbos que tengan Complemento de régimen Reírse de Yo me río de Janeiro Otro Hablar de Contar con Reírse de Sí Tienen que tener una preposición Pero hay más preposición Tender a Yo tiendo a ¿Qué más? Salir de Sale siempre de un sitio ¿No? Jugará Jugará Ahí está Ese es perfecto Jugará Yo juego a baloncesto No es juego a baloncesto O si el equipo hace un sistema de logaritmo Tiene que poner logaritmo A base O que ¿Qué más? Jugará